Música Amigos, ¿quieren ustedes más maíz? Acompáñenos, tendremos tecnología, nutrición y aparte un apoyo inconfundible por técnicos especialistas en la producción de este grano. Así es como iniciamos. Música Música Liz, ¿por qué el lanzamiento aquí en el estado de Guanajuato? Porque Guanajuato está entre los primeros cinco estados productores de maíz, porque una de las actividades principales del estado es la agricultura. Yara inicia hace mucho tiempo dando el servicio de nutrición en una localidad muy pequeña, poco a poco se va extendiendo con la finalidad de tener buenas moléculas, de tener tecnología en cada uno de los fertilizantes, de tener el apoyo. ¿Qué más es lo que complementa Yara para que de esta manera, en este lanzamiento y aquí que se hace en Guanajuato, aparte de todo esto, pues mencionarlo que en todos los estados de la República Mexicana se cuenta con técnicos especializados para brindar cualquier asesoría. Los agrónomos de Yara se encargan de crear la demanda en campo, por un lado, y por el otro lado de darle el servicio al distribuidor para que el producto le llegue en tiempo y forma al productor. ¿Cómo creamos la demanda en campo? Estableciendo parcelas demostrativas, demostrando en la realidad del productor qué puede seguir mejorando, haciendo capacitaciones intensas como estas que estamos haciendo el día de hoy, a nivel de técnicos, a nivel de productores, y obviamente capacitando también a la gente que atiende el mostrador, porque a veces el productor escucha muchas cosas por medio de la prensa, de las redes sociales, y llega al final al mostrador. Y en el mostrador también los distribuidores le pueden dar esta recomendación para asegurarse que lleven lo que realmente necesitan. Compartir conocimiento. Eso es lo que hace que Yara sea más fuerte cada vez y que pueda llegar hasta donde está el productor. El conocimiento, nosotros lo tomamos como una base para el crecimiento. El conocimiento que se genera, que genera Yara en los 160 países en donde está presente, no sirve de nada si no llega al productor. Entonces somos los canales para que ese conocimiento generado se convierta en valor. ¿Cómo? Haciéndole ver al productor que necesita entender que necesita que la producción de maíz sea un negocio. No necesitamos simplemente que, como es productor y su papá fue productor y sus abuelos, él tiene que ser productor. Muy bien, necesitamos que sean productores porque necesitamos que produzcan comida, pero necesitamos que cada vez sea más rentable. ¿Cómo? Siendo conscientes de todo el manejo integral que necesita para la producción de maíz. Por eso hacemos alianzas con otras compañías, porque al final todos tenemos la misma preocupación, que al productor le vaya bien. ¿Cómo le va a ir bien? Diciéndole, primero necesitas pensar desde la fecha de siembra, desde tus labores, desde qué semilla le vas a poner, cómo la vas a fertilizar, cuántos individuos vas a poner por hectárea, cuánto tiene que comer cada planta, en qué momento, para que realmente se asegure que lo que invirtió le va a retornar. Entonces, ahí es donde viene también una necesidad muy grande que le queremos decir al productor. Necesitamos que le echen el lápiz, como dicen aquí, que manejen sus costos. Y ahí está la gente de Yara con todo el canal de distribución, con todos los aliados, para decirles cómo. Exactamente. Hay que utilizar mucho. Pues la contabilidad es definitivamente algo muy importante. La administración, los costos-beneficios son fundamentales. Y para eso, bueno, pues tenemos el apoyo de los expertos, que es la empresa Yara, que pues en toda la República Mexicana tiene asesores que le pueden brindar solución a cualquier duda que ellos tengan. Exactamente. Entonces, invitamos a los productores que siempre que escuchen que va a haber una plática de Yara, se acerquen porque seguro vamos a tratar de darles un conocimiento nuevo de que su trabajo sea un poquito menos difícil. Hay muchas cosas que no podemos controlar y el clima es el primero y es el mayor dolor de cabeza de nosotros, pero hay muchos otros aspectos que sí podemos controlar. Por ejemplo, la nutrición. La fertilización equivale a un 30-40% del total de la inversión. Y ahí, si podemos influir en el 30-40%, es un gran paso que podemos dar. Muy bien. Pues de esta manera es como Yara tiene este lanzamiento especial para ustedes. Y a través de la pantalla de Tierra Fértil, pues le brindamos la mejor asesoría, números telefónicos, correos electrónicos, la página web para que usted pueda de esta manera acercarse a ellos, comunicarse. Antes de cualquier cosa, pues son sus amigos definitivamente y somos aliados dentro de esto. Lo que es la agricultura, el fertilizante, hacen una conjugación especial para de esta manera, pues tener un beneficio especial y pues generar alimentos de calidad. Correcto. Le deseamos entonces, como el significado de la palabra Yara, buen año y buena cosecha a cada uno de los productores. Muy bien. Pues felicidades por estos lanzamientos y el mejor de los éxitos. Gracias, igualmente. Muchísimas gracias. En esta ocasión nos hemos trasladado al estado de Guanajuato. Precisamente con Rodrigo, que nos va a platicar acerca de este seminario tan importante y el contacto, acercamiento con los productores. Rodrigo. Es correcto. Mira, nosotros hoy en día estamos realizando el Seminario Internacional en Nutrición de Maíz en el estado de Guanajuato, porque es uno de los estados más importantes en la producción de maíz en México. Elegimos este estado como uno de los principales donde vamos a estar haciendo algunos lanzamientos, que bueno, en días previos ya también lanzamos a medios, pero quisimos elegir el estado de Guanajuato para lanzarlo con distribuidores y con productores de maíz. Más Maíz, ¿cuál es la característica y la finalidad que Yara tiene con este nombre? Más Maíz by Yara, lo estamos lanzando ahora justamente, es una solución que se basa en cuatro pilares. Se basa en mayor rendimiento, retorno superior, más herramientas al alcance de los agricultores y finalmente el reconocimiento. En esos cuatro pilares es donde sustentamos nuestra solución que se llama Más Maíz by Yara. Uno de los pilares que es de Más Maíz by Yara, que es el herramientas digitales a tu alcance, justamente es lo que pone a disposición de todos los agricultores, sean agricultores pequeños, sean agricultores de grandes superficies, es un acercamiento, una invitación a conocimiento, que como ustedes saben, Yara tiene más de 110 años y capitaliza ese conocimiento para crear soluciones digitales, que en esta ocasión estamos haciendo y lanzando también, dentro de ese pilar de herramientas digitales al alcance de los productores, la herramienta AdFram. AdFram es una herramienta que de manera satelital genera mapas, estos mapas vienen por colorimetría, perdón, para poder identificar donde hay alto contenido de nitrógeno y bajo contenido de nitrógeno y posteriormente puedan los productores ajustar la dosificación. Es fertilización de precisión de manera simple. Esto, pues obviamente utilizando ya la experiencia que tiene Yara dentro del sector de la agricultura y utilizando la tecnología que ya prácticamente la tenemos en la palma de la mano. Así es, cada día evoluciona de una manera impresionante y bueno, con tecnologías disruptivas que hacen y que se abaraten los costos de producción y justo poder terminar con otro de los pilares, que es el de retorno superior, porque al final lo que importa es el dinero que queda en el bolsillo de los productores. Más Maíz ofrece un aproximado en México de 11% más de rendimiento. Estos son promedios, en algunos estados es mayor. 11% más de rendimiento. Específicamente con la herramienta AdFram es entre 2 y 7% de mayor rendimiento. AdFram cabe señalar que ya fue lanzado exitosamente en Argentina, donde ya cerca de un millón de hectáreas están siendo tratadas con la tecnología de AdFram. Los agricultores se pueden inscribir, está actualmente de manera gratuita, en la página www.at.farm. También tenemos a disposición de los agricultores una dirección que es www.masmaizbyyara.com. Ahí pueden conocer, dejarnos sus datos para suscribirse y enviarles mayor información sobre toda esta tecnología y esta solución que ponemos al alcance de ellos. Las personas que manejan ustedes en Yara, en campo, los ingenieros, los técnicos, se acercan al productor, le dan la asesoría, le dan el seguimiento, el cómo aplicarlo, el cómo trabajar esta nueva tecnología. ¿Cómo es, cómo ustedes tienen más acercamiento también, aparte de este tipo de conferencias? Claro, en México, Yara dispone de más de 50 colaboradores, todos agrónomos, dentro del área comercial como del área técnica, repartidos en todas las zonas productivas de México, que en sinergia con nuestra red de distribución, que también ellos cuentan con todas las capacitaciones y expertis en nutrición vegetal, es que nos mantenemos en esa relación cercana a los productores y al alcance de ellos. Bueno, pues esta tecnología, aparte de la tecnología que se maneja dentro del fertilizante, se encuentra disponible también en toda la República Mexicana por su línea de distribución. Es correcto, maíz, pues como ustedes saben, está en todo México, ¿no? Entonces, esta solución, Más Maíz Bayar, está disponible en toda la República Mexicana y pueden conocer más de ello en nuestras páginas web, para conocer más sobre capacitaciones, invitaciones a eventos como este, tips prácticos para que puedan llevar a cabo y suscribirse y utilizar la herramienta AdFarm también. Rodrigo, pues el mejor de los éxitos para este 2019 y así es como tendremos Más Maíz. Muchas gracias, Más Maíz Bayar, los invitamos a todos a que estén alertas y atentos. Muchísimas gracias, continuamos. Más Maíz Bayar, continuamos. En esta ocasión, el lanzamiento especial por parte de Yara es en el estado de Guanajuato. Me encuentro con Patti, que nos va a platicar acerca de este lanzamiento tan especial que es incluir la tecnología y brindarlo prácticamente en la palma de la mano del productor. Patti. Así es, bueno, el día de hoy tenemos el gusto de lanzar AdFarm. AdFarm es una herramienta que, bueno, viene a facilitar la aplicación de fertilizantes de nitrogenado a los agricultores. Y, bueno, ¿qué es? ¿Cómo funciona? AdFarm es una plataforma que puedes acceder desde cualquier página en Internet. Lo único que necesitas es eso, es tener acceso a Internet. Es una plataforma que recolecta fotos satelitales de manera histórica, pero también, digamos que a cada tres o cuatro días está tomando nuevas fotos de tu cultivo. ¿Y qué hace con esas fotos? Bueno, mide la variabilidad de masa de ese cultivo, es decir, te puede decir dónde tu cultivo va mejor, dónde va más o menos y dónde va fallando, por así decirlo. Esta, digamos, información, lo que hacemos es relacionarla con la cantidad de nitrógeno necesario para, por ejemplo, en el caso del maíz, que es de lo que estábamos hablando el día de hoy, ver dónde puedo optimizar con este fertilizante mi rendimiento a través de este nutriente que es el más importante para el cultivo y dónde realmente el potencial no va a crecer, por alguna razón puede ser de suelo, puede ser de nascencia, puede ser incluso de plagas y tengo que invertir, por lo tanto, menos nitrógeno. Entonces, ¿qué me permite finalmente esta información? Mejorar mi rendimiento, optimizar el uso de fertilizante, incluso puedo ahorrar fertilizante y, por lo tanto, también mejoro la calidad de mi cosecha. Entonces, es muy innovadora, ahora ya lo está lanzando como una herramienta 100% libre, cualquier persona puede ingresar y no tiene costo. Entonces, realmente los invitamos a montarse ahora en esta revolución tecnológica que también viene a revolucionar el campo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo el satélite detecta esta deficiencia de nitrógeno en el cultivo? Mira, tú lo puedes medir la variabilidad desde que nace el cultivo, pero lo más recomendable, agronómicamente hablando, es hacer la aplicación, la primera aplicación al menos nitrogenada, es entre B6 y B7. Entonces, nosotros seguimos invitando a los agricultores a que la hagan en ese momento, pero pueden monitorearla desde inicio hasta fin. Incluso se ve la evolución del cultivo en las fotos, desde que van haciendo, creciendo y las en esencia del mismo cultivo y lo hace de una forma muy sencilla a través de colores. Entonces, no tienes que ser realmente especialista, no tienes que ser agrónomo. La plataforma está hecha para agricultores. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se acercan los productores a Yara para impulsar este proyecto? Excelente pregunta. Mira, nosotros ahora en el lanzamiento vamos a decirles qué es, cómo funciona y cómo pueden usarlo a modo de capacitación, pero tenemos toda una campaña a lo largo del país, donde vamos a estar en eventos de Yara, en todos los eventos de Yara, hablando de esto, pero también además contamos con una fuerza de agrónomos, de más de 52 agrónomos en todo el país. Todos ellos ya están capacitados para poder enseñar y poder acercar esta herramienta a los agricultores. Y bueno, aunado a esto también, obviamente esta es una plataforma que va a estar abierta. Entonces, tenemos portales donde hay tutoriales, donde dice paso a paso cómo hacerlo, y que es realmente sencillo. La plataforma es muy intuitiva. Por ejemplo, sabemos que ahora los agricultores usan Google Maps para dirigirse de un punto A a un punto B. Bueno, es así de fácil usar. Ellos identifican en un mapa su terreno, o pueden descargar un archivo como los archivos que nos dan las trilladoras, un mapa de mi cultivo. Pero, digamos de manera más sencilla, lo identifican en un mapa como Google Maps, exactamente acercándose, alejándose, lo dibujan los linderos a mano con puntos en la plataforma, y automáticamente va a delimitar que ese es tu terreno. Y puede ser un terreno de cualquier tamaño. Puede ser menos de una hectárea o puede ser grandísimo. Entonces, eso también es una belleza, que no quiere decir que es una, digamos, limitante en cuanto a tamaño, incluso a muchos cultivos, no solamente maíz. Están incluidos cultivos como sorgo, como cebada, como trigo, bueno, mayormente cultivos extensivos. El agricultor puede decidir, en base a su propio conocimiento y a sus metas de rendimiento, la cantidad de nitrógeno que va a aplicar. Entonces, lo que hace la herramienta es optimizarla. Le va a decir dónde tiene que invertir esa cantidad que él está dispuesto a invertir o dónde tiene que invertir menos. Yara o sus técnicos le pueden ayudar a hacer un análisis mucho más profundo de esto, pero la verdad es que lo que queremos hacer con AdFarm es que no dependan de tener un técnico a la mano, que ellos puedan ver y tomarse ese tipo de decisiones por sí mismos. Pero, por supuesto, que siempre estamos a la orden, es a lo que nos dedicamos y queremos que los agricultores se acerquen con nosotros para, bueno, también apoyarles en mucho más retos que hay en temas de nutrición para los cultivos. Algo importante que quiero mencionar es que, bueno, la plataforma la pueden buscar así como tal, AdFarm. AdFarm es at.farm, es muy sencilla y automáticamente los va a dirigir a la región en la que se encuentren ubicados, en este caso, México. Perfecto. Patti, muchísimas gracias. No, a ti, muchas gracias. Muchísimas gracias, amigos. Es como les invitamos a conocer esta nueva aplicación y de esta manera tener más maíz. AgroScience presenta AgroScience cosecha mayores ganancias. Hoy nos encontramos con el agente general de esta empresa agrícola, la cual tiene unos resultados en producción de pepino. Bueno, nos gustaría conocer, ¿cuál es el nombre de esta semilla que ustedes plantaron en esta agrícola? Es un pepino de variedad catrina, que es el más común que utilizamos en esta zona. Don Hernán, anteriormente usted estuvo trabajando con otro tipo de productos. Ahora estamos compartiéndolos a los amigos a través de Tierra Fértil, la utilización de los productos AgroScience. ¿Cuál ha sido el resultado que usted ha visto al iniciar con la aplicación de estos productos? Pues estamos manejando un testigo, un invernadero de testigo, el cual estamos mirando diferencia en cuanto al producto de AgroScience. Pues es muy temprano todavía para mirar resultados al 100%, pero bueno, estamos notando que la planta viene muy bien, muy vigorosa. Entonces, nada más de esperar. Podemos observar que, bueno, ya la altura ya está considerable y otra cuestión muy interesante son los tallos que está manejando. ¿Cómo ve usted el tamaño que tiene ya el tallo que está manifestando la planta ahorita? Muy bien, muy bien, muy gruesos los tallos. Eso significa que la planta viene fuerte, vigorosa, la cual pues ojalá que tengan mejores producciones. Esta aplicación de productos de AgroScience, ¿para usted qué ha significado al estarlos utilizando y al ya no utilizar tanto, este, pues pesticida? Pues sí, es un cultivo más limpio, este, obviamente para el bolsillo más redituable, ¿no? Porque pues es más, menos costo. Entonces, pues nada más estar vigilando y estar constante con las aplicaciones. Don Hernán, ¿qué significa para usted el producir estos productos de calidad de la mano con los productos de AgroScience y que los diferentes consumidores, que es un producto que va para exportación, pues tengan productos más inocuos, más limpios y libres de algún químico que pueda hacer daño? Pues sí, jule, así que tenemos menos riesgos de en cuanto a la hora de hacer este análisis, salemos limpios, estamos seguros de que está limpio el producto, no tenemos ningún problema para la exportación, que eso es lo que buscamos. Definitivamente. En cuestión de floración, ¿qué nos puede compartir? ¿Cómo lo ve? Va bien cargadito de flor, se ve con buen amarre, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí, viene muy bien. Y como le repito, pues todavía es temprano, hay que seguir mirando, monitoreando y parece que todo viene bien. Y si de una vez a cuadro nos hace la invitación para poder conocer la cosecha, ¿qué le parece? ¿En cuántos días prácticamente estarían ustedes cosechando? Claro que sí, que unos 15 días, 18 días empezamos a cosechar para que vengan para la segunda visita, para que tomen su video. Don Hernán, muchísimas gracias y felicidades por el gran trabajo. Muchas gracias. Amigos, recuerden la parte inferior del número telefónico y resultados como este, usted también los puede tener al comunicarse al número que se encuentra debajo de la pantalla. Recuerde que con AgroScience cosecha mayores ganancias. AgroScience cosecha mayores ganancias. AgroScience presentó. Estoy con Tatiara para de esta manera presentarles a ustedes la información y la importancia de Digital ante esta tecnología. Sí, este año la Business Unit de Digital Farming ha querido apostarle a Bula particularmente y de manera muy especial a México con el proyecto de AdFarm. La idea es poder entregarle a todos los agricultores y grandes productores en México una plataforma que les permita desarrollar sus cultivos para productividad y más desempeño. Esta plataforma, hemos platicado ya con compañeros anterior a esta charla en este momento, Tatiara, lo cual, bueno, es una cuestión muy interesante que me llama mucho a mí la atención y que va a ayudar a muchos productores con este lanzamiento completamente gratuita. La idea es iniciar ofreciendo este, llamémoslo así, como una oportunidad para los productores mexicanos obteniendo una plataforma inicialmente sin costo, pero seguramente con el tiempo tendrá algún costo para los agricultores y para los productores a nivel general. Pero la idea es que la conozcan, que la aprovechen y que puedan ofrecer mejor rentabilidad y calidad a sus cultivos. Esa es la idea. Esa es la finalidad principal al utilizar la tecnología. Tatiara, esta aplicación a la hora de que cualquiera de nuestros amigos productores se acerquen ya a esta página web que nos va a brindar este servicio por parte de Digital. ¿Cómo se inscribe uno? ¿Es muy complicado? ¿Pide cierto tipo de registro, algún tipo de información especial, papeleo? ¿Qué implica? Es una plataforma muy fácil de usar. Una de las iniciativas de Digital es ofrecer a los distintos productores plataformas digitales de fácil uso, de fácil accesibilidad y realmente la plataforma es muy amigable. En la medida en que la persona va ingresando sus datos, nombre, tipo de cultivo, número de hectáreas, la plataforma va siendo muy amigable en la medida en que él va digitando y después hace un rastreo de su cultivo, de sus hectáreas a través de un satélite y con esto le da una recomendación de acuerdo a lo que él ve dentro de su cultivo. Esa es como la función básica y general de AFAR para llegar a una recomendación de nutrientes que necesitará su cultivo para poder ofrecer temas de calidad y desempeño. Podríamos hablar un nombre, un correo electrónico, qué tipo de cultivo, se rastrea mismamente por lo que es el GPS para saber la dimensión del terreno y pues voy a utilizar esto en la palma de la mano, puedo observar mi deficiencia de nitrógeno, aumento o descenso de nitrógeno, ¿verdad? De acuerdo, sí, puedes tener todas las características que tiene tu cultivo a través de una foto satelital y darte las opciones o recomendaciones que requeriría el cultivo para ofrecer los rendimientos que necesitas. La gente que está detrás, los técnicos que están detrás de este trabajo digital y satelital que se maneja, la experiencia me imagino que es tremenda. Sí, la verdad ha sido un trabajo de un equipo grande detrás de técnicos, de ingenieros, de personas encargadas de manejar todo el tema de software y de tecnología como tal, entonces se ha venido desarrollando durante el cabo de los años. Inicialmente arrancó como una plataforma muy básica, muy estándar, pero gracias a los inputs que se han venido desarrollando en otros países ha permitido ir fortaleciendo y robusteciendo esta plataforma con más aplicaciones, con más versatilidad para poder ofrecer lo que ya anteriormente he comentado. Hablando acerca de otros países, también el programa de televisión de Tierra Fértil llega a muchos países a quienes saludamos con muchísimo gusto. Nos comentas que ya se está trabajando en otros países. ¿Cuál ha sido el resultado en los otros países? Actualmente estamos en Argentina, ya llevamos alrededor de más de un año en Argentina desarrollando esta plataforma The Farm. ha sido muy positiva, hoy tenemos más de 840.000 hectáreas ya mapeadas en la plataforma de Adfar y más de 3.700 agricultores y productores utilizándola, haciendo uso de la plataforma, lo que les ha permitido ir trabajando sobre históricos de sus cultivos y poder ir a estos históricos lo que permite es fortalecer lo que requiere el cultivo para su productividad. esta fusión que se hace con la empresa Yara que es una empresa que nos ha dado buenas moléculas buena tecnología para lo que es la fertilización y a la hora al estarla fusionando con lo digital con la tecnología que tenemos ya satelital ¿cómo llegan a esta conclusión para brindarle el apoyo eficaz a un productor de maíz en la República Mexicana? Ha venido fomentándose a través de la experiencia creo que los años en que se inició la plataforma de Adfara era muy básica y dada estas recomendaciones de los distintos agricultores y productores a nivel mundial ha permitido fortalecerla ¿por qué llegamos a México? porque ya muchos agricultores y productores nos lo han venido demandando seguramente el mismo conocimiento que había en Argentina ha llegado a México y han empezado a levantarnos las manos varios productores para tener esta plataforma digital en México y hoy se hace viable a través de este lanzamiento de Más Maíz donde queremos proponer esta nueva iniciativa digital con Adfara pues felicidades por este proyecto felicidades a todo el equipo que está detrás de todo esto y amigos así es como les invitamos a producir y a cosechar Más Maíz por parte de Yara uno de los productos principales dentro de Yara es Yaravita me encuentro con el ingeniero capacitado para darnos esta información tan especial que hay que compartirla con ustedes dentro de este seminario y este lanzamiento tan importante en el estado de Guanajuato así es Carlos buenas tardes amigos mi nombre es Diego estoy encargado de la línea de Yaravita que es la línea de fertilizantes foliares de la empresa Yara que ofrecemos este servicio enfocado a diferentes cultivos ahorita estamos en el seminario de maíz y tenemos productos específicos para este cultivo que son los que estamos ofreciendo y es una línea que ya tiene trabajando hace años y nos ha dado resultados excelentes Yaravita como nos ayuda para tener un mejor rendimiento y hacer crecer esto que tenemos atrás más maíz claro mira aquí como sabemos el estado es 100% maicero la mayoría de la gente es la tradición lo que se viene realizando nosotros con este tipo de alternativas porque sabemos que el mercado es muy competido nosotros formulamos productos que son específicos para cada etapa de maíz en este caso maíz nosotros lo estamos recomendando en las etapas tempranas ¿por qué? porque viene es un producto con alta concentración de fósforo que es la energía para el cultivo y es lo que realmente nos va a dar al final el tamaño el peso y el rendimiento que todos estamos esperando ¿qué dosis vamos a utilizar entre 3 a 5 litros por hectárea en un volumen de agua de 200 a 300 litros? ¿este producto nos crea algún choque algunos grumos que en ocasiones han surgido por algunos choques dentro de los componentes o es sin problema se puede estar aplicando por vía de riego o por alguna aspersión especial? mira este tipo de productos son aspersiones vía foliares y si nos han preguntado nos han hecho ese hincapié de ¿me va a perjudicar en mi mezcla de tanque? no este producto es muy noble se puede mezclar con cualquier insecticida o con cualquier fungicida y que la gente sepa que este producto no le va a generar ni grumos ni se le va a sentar la mezcla es un producto que que es muy fácil de manejar y que es muy compatible con todos los agroquímicos en la industria ¿qué es lo que buscamos y qué es lo que nos brinda Yaravita? mira en el caso de Guanajuato los suelos son arcillosos o muy compactos ¿cuál es la intención de este tipo de productos? como el fósforo es el nutriente esencial para que la planta desarrolle raíz y con nosotros sabiendo que tenemos unos suelos muy compactos pues le estamos aportando ese nutriente clave para que la planta siga desarrollando su proceso aparte le añadimos fósforo perdón potasio magnesio y zinc que son nutrientes clave en la determinación de de cuántas carreras va a formar el maíz y cuántos granos va a llenar ¿por qué? porque en esa etapa de B4B6 ya viene el gilotito ya nosotros nos podemos dar cuenta de que desde ahí la curva de demanda de nutrientes es muy importante en el maíz y por eso estamos ofreciendo este tipo de productos concentrados de nutrientes para que lo pueda aprovechar mejor la planta después de esta aplicación ¿qué más se continúa con el proceso de esta etapa? en cuestión de los foliares después de la etapa del foliar viene la etapa de los reabones la fertilización nitrogenada lo que nosotros recomendamos con el Yarabella Nitromac de una, dos o hasta tres aplicaciones pero una etapa muy crítica donde nosotros podemos añadir más producto foliar que la planta en los suelos no está presente generalmente aquí en el país que es el zinc antes de floración nosotros estamos recomendando un producto que se llama Yaravita Sintrac que es un producto altamente concentrado en zinc trae 700 gramos de puro zinc por litro y nosotros recomendamos un litro por hectárea también en una aplicación de pre-floración yo les recomiendo que hablen a la oficina o en las páginas de internet de Yara México ahí están en los contactos donde ellos o donde los van a canalizar hacia las ciertas zonas del país donde requieran esa atención este catálogo de productos que estás representando y que se está mostrando es aplicable en la zona de Guanajuato y en cualquier otro estado de la República Mexicana ¿verdad? claro estos productos lo principal en el país es maíz entonces realmente este producto es aplicable para el maíz para todos los cultivos de hecho tenemos para sus etapas clave etapas de crecimiento hay un producto que Yara tiene para esos estados Diego pues como una última recomendación para los productores y crecer más maíz este programa tan especial que tiene Yara la recomendación que tú das es seguir un plan que tanto el agrónomo como el técnico de Yara les sugiera para que de esta manera tengan resultados eficaces y palpables claro lo que nosotros como técnicos de Yara recomendamos es que la gente siempre conozca donde está parada que realmente conozca su suelo hacia qué le va a apuntar hacia qué rendimiento quiere sacar ellos para de ahí nosotros basarnos mediante el análisis y darle una dosis de recomendación adecuada para tampoco ni darle de más ni darle de menos sino simplemente lo que el cultivo necesita en las etapas que lo necesita y como tus compañeros con anterioridad dentro de este programa han estado mencionando tenemos varias herramientas lo que es la tecnología lo que es la fertilización el apoyo de ustedes como técnicos agrónomos especializados esto para tener más maíz más maíz exactamente ingeniero Diego muchísimas gracias un gusto a ustedes por venir muchísimas gracias amigos continuamos de tecnología de lanzamiento la importancia de estar en el estado de Guanajuato y por qué Yara escoge este estado principal para hacer este lanzamiento pero este programa no podría ser de la manera más atractiva para ustedes sin un programa de nutrición Gustavo muchísimas gracias por compartirles a los agricultores esta experiencia de nutrición por parte de Yara bueno muchas gracias el programa de nutrición que ofrece Yara para maíz está pensado y diseñado para cumplir con las necesidades del cultivo en esta región por eso cubre los principales nutrientes que son más deficitarios en los suelos y está también apuntado a cubrir en las distintas etapas del cultivo la nutrición balanceada y eficiente que requiere el cultivo de maíz más maíz es una solución que lo que busca es maximizar el rendimiento del cultivo y por ende maximizar la rentabilidad del agricultor por eso el programa de nutrición contempla aplicaciones que comienzan al momento de la siembra del cultivo y van hasta estadios vegetativos avanzados particularmente en la siembra tenemos dos formulaciones que son complementarias una es una aplicación a semilla que se llama Iarabita Teprosin que aplica nitrógeno fósforo y zinc como un recubrimiento de semilla para que el nutriente esté bien cerquita de la semilla porque va recubriéndola para que desde las etapas iniciales tenga esa disponibilidad de esos tres nutrientes que son claves en el inicio del cultivo y después la aplicación de Iaramila Star que es un fertilizante de granulado un complejo químico balanceado en nutrientes que tiene nitrógeno fósforo potasio azufre magnesio y zinc con lo cual desde las primeras etapas del cultivo va a estar cubierto con esos nutrientes hasta luego la aplicación en reabone en reabone ahí es donde entra Iarabela Nitromac que es un fertilizante también granulado principalmente con nitrógeno con formas químicas de alta eficiencia de absorción y además tiene magnesio con lo cual en ese momento del reabone que puede ir desde tres hojas hasta siete ocho hojas es donde el nitrógeno y el magnesio son mayormente requeridos en cantidad y ahí es donde nosotros tenemos este producto para suplir esas necesidades y por último como complemento foliar en ese mismo estadido vegetativo tenemos Iarabita Mace Boost que es un fertilizante foliar que principalmente tiene fósforo zinc nitrógeno y potasio y lo que le entrega el cultivo es energía para ese momento específico en el cual el cultivo necesita crecer en altas tasas y también necesita absorber nutrientes en altas tasas con esta combinación de todo el programa nutricional lo que buscamos es aumentar los rendimientos del maíz para que el agricultor pueda tener mejores negocios a través de sus cosechas Gustavo aquí a tu espalda tenemos una una maqueta cuál es la importancia principal y cuál es el producto que nos puede ayudar principalmente para la para el desarrollo radicular de la planta del maíz y de esta manera manejar un mejor anclaje bueno el producto es Iarabita Teprocin y es lo que se está viendo en esta maqueta como a través de la aplicación de este fertilizante a semilla la germinación es más homogénea y la cantidad de raíces que se generan por esa aplicación también es mayor entonces lo que se ve es como en la parte aérea del cultivo eso se ve expresado con mayor biomasa y el cultivo al tener mayores raíces está mejor preparado para situaciones de estrés o incluso situaciones de problemas con plagas ¿cómo es como un productor que en este momento nos esté viendo pueda contactarles pueda asesorarse con algún técnico especial para poder utilizar las dosis poder utilizar el producto cómo aplicarlo cómo se pueden conectar con ustedes bueno el punto principal de contacto enfocado en maíz es una nueva página web que es www.masmaizbyara.com ahí van a tener un formulario de contacto y detalles de en qué consiste la solución con los detalles también del programa nutricional y si no las otras vías que siempre están presentes en Iara México que son las redes sociales y la página oficial de Iara México que es www.yara.com.mx bien pues Gustavo prácticamente una explicación muy detallada de los productos desde como lo estuvimos manejando desde el cubrimiento de la semilla todo el desarrollo vegetativo de la planta y de esta manera pues ayudar al productor a este programa que tenemos que es más maíz exactamente más maíz más rendimiento y más rendibilidad perfecto Gustavo muchísimas gracias muchas gracias amigos hoy conocimos tecnología nutrición y por supuesto lo más importante la mejor producción para tener más maíz esperamos que haya sido de sagrado y le esperamos en un próximo programa más de Tierra Fértil un gusto para aplicar tu productividad ¡Gracias! ¡Gracias!